Yo tengo 28 años, trabajé 10 años en un restaurante McDonald's, en una plaza, que es relativamente nueva la plaza, la plaza tiene igual como 10 años, pero antes eran terrenos baldíos y pasaba ahí un arroyo. Sí. Entonces, en esa plaza ocurrían cosas bastante extrañas, por así decirlo. Varias veces, cuando se cierra el restaurante, nosotros nos quedábamos a limpiar hasta las 12, una de la mañana, por lo regular, cierran a las 10 de la noche. O sea, de 10 a 12 de la medianoche te quedabas limpiando. Sí, limpiando, tallando campanas. Me imagino que no pagaban ni las horas extras, ¿verdad? No, no pagaban las horas extras, pero bueno, esa es otra historia de terror. Malditos sean McDonald's, paguen las horas extras, no sean codos. ¿Y luego? No, pues en una de esas, pues como el gerente, pues era bastante buena onda, un saludo para el gerente, y si me llega a escuchar, te voy a mandar el enlace del video. Bueno, primero, nosotros teníamos acceso a la azotea de la plaza. En una de esas, pues nos subimos a la azotea de la plaza a saber qué había, ¿no? Como todo joven curioso. Claro. Y pues en la azotea de la plaza, ya ves que esos lugares tienen aire acondicionado bastante grande. En una de esas, pues entre los aires acondicionados vimos una sombra que estaba ahí merodeando, pero pensamos que eran los policías de la plaza. Y pues nosotros, este, no, no hicimos caso, pero ya cuando nos dimos cuenta, pues no, no era, no era ninguna persona del personal de la plaza. Sí. Realmente no, no había nada ahí. Entonces, pues, este, pues nosotros tomamos la decisión de bajar y fuimos a preguntarle a a un amigo que era guardia ahí de la plaza y pues estaban durmiendo. Ajá. Eran, me la duermes. Este, ese, ese, ese fue el principio de, de todo, porque al final de, el, una vez nos tocó ver como un, un guardia novato. Ajá. Llegó espantado al lobby como a las doce de la noche y nos preguntó si no habíamos visto una niña que él, él había visto por la, por las cámaras de vigilancia de la plaza. Ajá. Y pues no, realmente, no tiene mucho sentido, pero dice que él vio una niña y que una niña con un vestido rojo. Y pues sí se cuenta de que en algún momento una niña fue atropellada por un autobús porque cerca de la plaza hay un parque y a la niña la atropellaron. Pues nos imaginamos que a lo mejor la niña sigue penando. Entonces, ¿ustedes creen que era, que era el espíritu de la niña que andaba por ahí, no? Sí, a lo mejor es, es el espíritu de la niña, pero pues también dicen las malas lenguas que ahí la gente mala iba a tirar cuerpos. Ok. En ese terreno, porque era un terreno valio, la plaza, como todas las plazas. Ajá. Entonces, escuchábamos que nos tiraban cajas del almacén o que tiraban cosas del refrigerador, que son refrigeradores enormes con vitrinas. Tiraban los condimentos y iba hasta asomabas y no había nada. No, nunca, o sea, nunca... Sí, era como lo que dijimos hace rato, ¿no? El ruido nada más de que se caían cosas y... Sí, se escucha que se caen las cosas, pero no hay nada. En una ocasión sí nos tiramos un reloj que estaba atornillado, se atornilló de la pared y acabó en el piso. Pero ya eso fue como a las 3 de la mañana que nos quedamos ahí a tomar una copa. Ok. Pues ya a las 3 de la mañana, dicen que es la hora pesada. Luego las señoras de la limpieza contaban que a veces ellos igual se quedaban hasta la noche. Y las mesas como las alinean, pues de repente las movían o se caía una silla. Y nada. Ok, vale. Ahí en esa plaza el baño de clientes se hace a las 9 de la noche, porque si no lo hicieron a las 9 de la noche, pues no... Ya no se hizo. O tenía que ir dos, porque pues sí les daba miedo. Me imagino que pues era parte de la rutina ya. Ya se la sabían. Ya sabían que si se iban solos les iba a tocar espanto. Ya de perdido y con dos no daba tanto miedo, ¿no? Sí, ya es... La verdad, la plaza es pues... Remodelación tras remodelación, pues me imagino que también luego en las obras, así ahí... ¿Cómo se llama la plaza, perdón? Es Plaza Bella. Plaza Bella, en Oaxaca. Sí, está cerca de Azompa, Santa María Azompa, ahí cerquita de Monte Albán. Ok. Pues sí, entonces me imagino que también por la misma zona, es que es... Está medio extraño. Energético, ¿no? Por allá también. Sí. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Está buena la historia esta de las cosas que se caen y la juntamos con las otras historias similares. No sé si llamarlo también fenómeno poltergeist este, porque en realidad nada más se escuchó, pero no se movió nada. Vaya, no sé si queda como en el rango del poltergeist, pero está interesante. Sí, pues se cuentan muchas historias de los restaurantes McDonald's que, pues igual, todos esos restaurantes de comida de niños, por así decirlo, comida infantil, pues atraen esas energías. Es lo que se cuenta, se comenta mucho de que en otras sucursales, en los almacenes hay un niño. Bueno, incluso me tocó que me contaran que había una gerente de otra sucursal que le ponía sus hot cakes a un niño que se llamaba Paquito. Ajá. Que le ponía sus hot cakes y que el día que no le ponía los hot cakes a Paquito, ese día Paquito se enojaba y le hacía groserías a los empleados. No manches. Híjole, yo creo que sí voy a ser yo. Si no me ponen mis hot cakes, este, voy a empezar a hacerles un desorden aquí, ¿eh? Eh, sí, pero sí es como que esos lugares, al tener la inocencia de los niños, atraen mucho esas energías. Sí, sí, digo, este, es como por ejemplo también los hospitales y todo eso que tienen bastantes energías. Me imagino que donde hay mucha gente, este, pues ahora sí que son lugares muy energéticos, ¿no? Sí, pues está, está extraño, pero pues historias hay para contar de esos lugares. Ándale, pero pues te agradezco bastante que te hayas animado a contar tu historia. Sí.